Hola, ¿cómo estás? Yo soy Kate Bernese y bienvenidos a un nuevo Viernes de Caso. El día de hoy vamos a hablar sobre un caso que definitivamente conmociona Texas, pero antes de empezar, te recuerdo que tengo muchísimos más videos como este y te voy a dejar el link a cada uno de ellos abajito en la cajita de información. Y si al final del video te gusta, por favor, compártelo con tus amigos o en tus redes sociales porque eso me ayudaría un montón. Ahora sí, vamos a empezar. Dos días antes de Navidad de 1974, es decir, el 23 de diciembre, la desaparición de tres menores conmocionó a todo el estado de Texas. Las desaparecidas eran Mary Rachel, Lisa René y Julie Ann. Mary Rachel Tricla tenía tan solo 17 años de edad y de hecho estaba casada con su novio de seis meses del instituto de nombre Tommy Tricla. Tommy tenía 21 años de edad. De hecho, Tommy en determinado momento estuvo comprometido con la hermana de Rachel, Debra. Pero al darse cuenta que el compromiso no era lo que ellos querían, decidieron separarse y más tarde Tommy empezó la relación con Rachel. Debra, que es dos años mayor que Rachel, había indicado que realmente no existía ningún tipo de celos o un ambiente extraño entre ella, su hermana y Tommy debido a que había mucha confianza entre los tres, así que el hecho de que ellos se hubieran casado no le había molestado en absoluto. Y al parecer, esto era cierto porque de hecho, antes de que Rachel desapareciera, le ofreció a su hermana Debra quedarse en casa con ella y con Tommy debido a que Debra había terminado con su novio. Así que ella atentamente le había abierto las puertas de su hogar. Ella medía 1,68 metros y pesaba 49 kilos. Tenía un cabello largo castaño, ojos verdes y un diente frontal lo tenía astillado. También portaba su anillo de matrimonio que no se lo quitaba. La segunda es Lisa René Wilson, de 14 años de edad. Ella tenía un novio de 15 años que le había dado un anillo de compromiso o promesa. Ella medía 1,57 metros y pesaba 50 kilos. Tenía cabello castaño claro ondulado, ojos marrones y también tenía una cicatriz en la parte posterior de uno de sus muslos. De hecho, el día que salió, la familia recuerda perfectamente la ropa que llevaba. Llevaba unos pantalones a la cadera color púrpura, una camisa que decía Sweet Honesty y también llevaba unos zapatos Oxford en dos colores diferentes. De hecho, para el 23 de diciembre en la noche, ella tenía una fiesta en la que estaba deseosa, ansiosa de ir con su novio y también con su amiga Rachel, debido a que ella quería mostrarle y presumir a todo mundo del anillo que su novio le había entregado. La relación entre Lisa y Rachel es que ellas habían sido amigas toda la vida debido a que sus familias tenían una relación muy cercana. De hecho, este día, el 23 de diciembre, Rachel pasó por Lisa a casa de sus abuelos. La tercera desaparecida es Julianne Mosley. Ella tenía tan solo 9 años de edad y era justamente la hermana del novio de Lisa, Terry. Ella medía metro 30 y pesaba 40 kilos. Tenía el cabello por los hombros en un tono rubio arenoso y también tenía ojos azules. Ese día ellos estaban en el vecindario. De hecho, me imagino que es uno de esos vecindarios tipo que los niños están jugando en casa de los amigos, en los patios delanteros de los vecinos. Que acá calla como una relación muy cercana entre los vecinos. Y es por esto que el día que Rachel llega a recoger a Lisa, ella, Julianne, estaba jugando en casa de los abuelos de Lisa René. El 23 de diciembre, en horas de la mañana, Mary, Rachel y Lisa René se pusieron de acuerdo para ir al centro comercial y hacer algunas compras que le hacían falta para dar los regalos de Navidad. Así que antes de llegar la tarde, Rachel se dirigió hacia la casa de los abuelos de Lisa René y allá la recogió. Como les mencioné anteriormente, acá se encontraba Julianne, que es la hermana del novio de Lisa, Terry, y ella quería ir. Incluso Terry estaba ahí y le dijo como que, ok, no, no puedes ir si no tienes permiso de nuestros padres, porque tal vez él no quería que ella fuera, porque pensó que podría ser una carga para su novia y la amiga. Porque para él podría resultar un poco incómodo estar cuidando de una niña de 9 años y estar realizando compras de Navidad con el montón de gente, me imagino que podría estar en el centro comercial. Julianne se fue inmediatamente para donde su madre y le dijo, yo quiero ir, por favor. De hecho, la mamá no quería que ella fuera, no tenía como ese, no sentía en su corazón como esa tranquilidad de que fuera. Sin embargo, de tanto insistir Julianne y que le decía que no se quería quedar sola ese día en la casa, que no tenía con quién jugar, la madre finalmente le permitió ir con las dos chicas. La madre Julianne, al final de cuentas, la dejó ir, pero con una condición. Tenían que estar antes de las 6 de la tarde en casa, cosa que a las otras dos chicas no les incomodó ni les resultó un problema, debido a que como tenían esta fiesta, ellas querían llegar a las 4 de la tarde para tener tiempo de arreglarse y poder irse tranquilas a la fiesta, donde tenía tantas ganas Lisa René de ir para mostrar su anillo. De hecho, ellas también le dijeron a Terry, el novio de Lisa René, que las acompañara al centro comercial a hacer esas vueltas que necesitaban hacer y las compras que tenían pendientes. Sin embargo, Terry tuvo que declinar esta oferta debido a que él tenía un compromiso posteriormente con un amigo de la secundaria y no podía cancelar. Así como las 3 chicas de 17, 14 y 9 años de edad se dirigen al centro comercial en el carro de Rachel. Justo antes de llegar al centro comercial, pasaron a una tienda de la Armada, donde Rachel debía recoger unos encargos que tenía. Y acá se fueron al centro comercial Seminar South y quedaba al sur de la ciudad, específicamente en 4200 Freeway. Pasaron las horas y los padres siguieron su vida normal, fueron a trabajar, hicieron sus quehaceres como de costumbre, debido a que estaban en confianza de que tal vez las jóvenes yendo en el carro iban al centro comercial, sabían que iban a entrar directo al centro comercial a hacer sus compras, regresar en el carro y llegar a casa sanas y salvas como cualquier otro padre hubiera imaginado. Sin embargo, las niñas no aparecían. Las familias se dirigieron al centro comercial y justamente a las 6 de la tarde estaban buscándolas. Esto porque sabían que ellas tenían esa gana, esa necesidad de llegar a las 4 de la tarde para arreglarse y no habían llegado, así que empezaron a sospechar que algo estaba mal. Al llegar al centro comercial encuentran en el último nivel del estacionamiento el carro de Rachel. Dentro de él habían unos regalos que en apariencia eran los que habían comprado dentro del centro comercial. Es por esto que la familia piensa que en determinado momento las chicas llegaron al estacionamiento, de nuevo al auto, dejaron las cosas y de ahí no se sabe que fue lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Justamente en el momento que las familias se percatan que las niñas no habían llegado pusieron la denuncia ante las autoridades. Sin embargo, en primera instancia se pensó de que se trataba de una fuga voluntaria de las tres menores. Lo que sucedió el siguiente día fue un poco más que preocupante para la familia, debido a que Tommy, el esposo de Rachel, recibió una carta de ella en donde le decía que no se preocupara, que iban a arreglar unas cosas, que iban para Houston y que lo vería la siguiente semana. En esta carta hubo cosas un poco extrañas, entre ellas es que la carta en sí estaba escrita con tinta, pero el sobre donde venía la dirección, el nombre del destinatario del remitente, estaba escrito con lápiz. Por otro lado, en una esquina superior venía el nombre de Rachel y estaba mal escrito, se veía como que se escribió mal y por encima lo volvieron a escribir bien en lo que era la E y la L. Otra cosa interesante acá es que no decía Tommy, como ella solía llamarlo, sino venía el nombre completo, Thomas A. Triclar. Así que esto resultaba un poco extraño y sospechoso para Tommy y también para las autoridades. Había algo aquí confuso, incluso el número del código postal, el último dígito no se veía muy claramente si era un 3 o un 8. Para eso teníamos dos opciones de ciudades diferentes de las cuales provenía la carta. Más tarde, a la hora de investigar la carta, se confirma que ella venía de Fort Worth, que era el lugar donde ellas vivían. La carta fue revisada por expertos en varias ocasiones, pero no encontraron nada y de hecho el FBI revisó esta carta para determinar si habría una pista y la revisó en tres ocasiones. Sin embargo, no encontraron nada que fuera relevante para saber del paradero de las tres mujeres. Un empleado de una de las tiendas del centro comercial dijo que una mujer se acercó a él y le dijo que él había visto a las tres mujeres en el centro comercial y que de hecho vio cómo se las estaban llevando en una van amarilla cerca de una tienda de comestibles que estaba dentro del mismo centro comercial. Y también ella describió que el vehículo tenía unas luces encima. Sin embargo, lamentablemente, este relato no pudo ser comprobado, ni pudo ser investigado más allá porque nunca se tuvo datos de quién era la mujer que había sido testigo de esto. Como las familias estaban básicamente seguras de que no se trataba de una fuga voluntaria, ellos decidieron empezar a colocar las fotografías de las tres mujeres alrededor de la ciudad, pegaron carteles, entregaban folletos a las personas porque ellos estaban decididos a encontrar a las tres mujeres pronto. Y de hecho, esto que hicieron empezó a dar frutos debido a que nuevas pistas y testigos empezaron a aparecer. A principios del año 1975, es decir, a tan solo semanas de la desaparición de las tres, un hombre afirmó haberlas visto en una tienda de discos dentro del centro comercial, pero que ellas no estaban solas, que estaban acompañadas de una cuarta persona. Durante la época de primavera de este año 1975, los padres ya frustrados de que no hubiera avances, de que no hubieran testigos, de que no hubieran pistas claves, decidieron contratar a un investigador privado. Este investigador de apellido Swine descubrió que durante ese tiempo había un hombre que había estado realizando llamadas obscenas a varias mujeres dentro del área donde vivían estas tres otras mujeres. Y justamente este mismo hombre de 28 años de edad era el encargado supervisor de una tienda a la que justamente Rachel había ido a pedir trabajo antes de Navidad. Se dice que este hombre estaba aprovechando el puesto que tenía para poder localizar y tener información de las mujeres que iban a pedir trabajo en el lugar donde él estaba. De hecho, seis mujeres confirmaron que recibieron llamadas obscenas por parte de este hombre. Otro dato que me parece muy curioso es que él también vivía cerca de los padres de Rachel, pero justamente se mudó antes de que Rachel se casara y se fuera de esa casa. Así que probablemente él sabía quién era Rachel y si no, al menos la había visto. En abril del año 1975 se da un aviso que las tres mujeres fueron asesinadas y tiradas debajo de un puente dentro de la zona. Así que se fueron a revisar todos los puentes que podrían estar dentro del perímetro de interés. Sin embargo, no encontraron nada, tal vez fue una pista falsa. En el año 1976 un equipo de perforación petrolera da el aviso de que tres esqueletos fueron encontrados. Estos esqueletos fueron encontrados en la zona de Albor. De hecho, se llegó a pensar que en efecto podrían pertenecer a estas tres mujeres que habían desaparecido en el año 1974. Al hacer las pruebas se percatan de que las pruebas dentales arrojaban que uno de los cuerpos pertenecía a un adolescente y los otros dos pertenecían a mujeres, pero ninguna de ellas coincidía con alguna de las tres chicas que habían desaparecido. En este mismo año, en 1976, un psíquico se contacta con las familias y les dice que las mujeres pueden encontrarse en un pozo petrolero. Se investiga un pozo petrolero cerca de la zona, sin embargo, no se encontró nada. En el año 1979 fallece el investigador John Swine. De hecho, él falleció por una sobredosis de drogas que posteriormente se confirmó que se trataba de un suicidio. Aquí hay algo extraño, muy curioso, y es que él solicitó que todos los avances que él tenía sobre este caso del trío de Fort Worth fueran destruidos. ¿Por qué? No lo sabemos. En el año 1981 la familia nuevamente se llena de esperanza, pero sin duda también de una tristeza profunda al saber que se habían encontrado unos cuerpos en una zona pantanosa. Pero esos cuerpos no pertenecían a ninguna de las tres adolescentes. Y justamente en este mismo año aparece un nuevo testigo que dice que él estuvo en el estacionamiento el día de los hechos, que vio como un hombre trataba de meter a tres mujeres dentro de una camioneta. Este hombre se preocupó y llega y pregunta, dice qué es lo que está pasando, porque era algo como con violencia. Así que el otro hombre que estaba tratando de ingresar a las chicas en la camioneta le dice que es una disputa familiar y que él no tiene por qué meterse. Dicho esto, él se marchó. Luego tenemos el testimonio de Bill Hutchins, que es un guarda de seguridad de Sears del centro comercial. Él indica que esa noche alrededor de las 11 y 30 tuvo como una pequeña disputa con otro guarda de seguridad e intercambiaron palabras un poco fuertes. Así que en el momento que están conversando, él se acerca a la banda de este hombre y se percata de que hay tres jóvenes en el asiento delantero. Justamente al lado del hombre ve a una niña pequeña de aproximadamente nueve años como Julianne. En la parte externa, a la parte de la puerta, encuentra a una mujer que se ve más alta y un poco mayor que las otras, que correspondería a Rachel. Y en el medio estaba la otra, que se supone que sería Lisa René. Él dice que él vio a las tres chicas, que estaban sonrientes, tranquilas, por lo que él se disculpó por las palabras que había dicho y se separó. Pero él dice que realmente al ver la actitud que tenían las jóvenes, no pensó que pudieran estar ahí contra su voluntad, que todo lo contrario, se veían muy relajadas y que al parecer estaban ahí porque ellas querían. De hecho, Bill Hutchins menciona que cuando se dio la desaparición, él mencionó esto a las autoridades. Sin embargo, por alguna razón no se le dio seguimiento a su testimonio. Hasta el año 2001, cuando el caso fue abierto y fue entregado a otro investigador de nombre Tom. Que él realmente creía que ellas habían sido secuestradas por alguna persona que conocían, pero él estaba casi seguro de que no fue una persona, sino que dentro de este caso habían más involucrados. Respecto al testimonio de Bill Hutchins, se contacta al otro guardia de seguridad para consultarle, para preguntarle y para indagar qué era lo que había pasado esa noche. Sin embargo, él dice que él nunca vio a esas niñas y que no sabía de lo que estaba hablando el otro guardia de seguridad. Es por esto que también las autoridades decían que no tenían suficientes pruebas, que era una buena teoría que eso hubiese sucedido, pero que también estaban investigando a cinco sospechosos más y el tema de este guardia de seguridad quedó en el olvido. A partir del año 2001 se hizo peinado en todo Texas, se buscó en caminos secundarios, en arroyos, en lugares más rurales y casi que en todo lugar que se podría buscar, se buscó a las mujeres, o en su defecto, sus cuerpos. Sin embargo, todo este esfuerzo no tuvo éxito. Y acá nos vamos a devolver un poquito en el tiempo, y es que a finales de los años 90, un investigador de apellido James tenía varias teorías de qué pudo suceder con este caso y contactó a las familias y ofreció su servicio. Cuando el investigador toma el caso y empieza a trabajar en ello, empieza a ver sus teorías, armar otras teorías, ver qué fue lo que pasó, recaudar pistas e información, empezó a recibir amenazas de muerte y solicitudes de que dejara el caso de lado. Sin embargo, él no desiste y continúa con la investigación y justamente empieza a tener mucho contacto con Rusty, que era el hermano de Rachel. Es acá donde la mamá de Rachel, de hecho, empieza a tener como fricción con su hijo Rusty, debido a que la madre decía que Rusty tenía ideas muy raras en la cabeza, muy locas teorías que no podían ser. Y a final de cuentas, en el año 2017, él dice que una de las teorías más fuertes que tenía es que en efecto Rachel estaba viva y que justamente en la época de su desaparición, es decir, en la época de Navidad, él iba forward para estar unos días ahí y se iba. Y él dice que esa teoría él la tenía fuerte en su corazón debido a que él había visto a Rachel en un corvette rojo en Fort Worth. Creo que tal vez esto puede ser porque era su hermana y tal vez en su subconsciente él tenía el deseo de verla y eso pasa, pasa muchas veces de que de repente vemos a alguien y pensamos que es una persona, pero ya cuando vemos a detalle nos damos cuenta que no es así. En algún punto, la hermana de Rachel, Debra, se vio como sospechosa debido a esta extraña situación familiar que tenían respecto a Tommy. Ella había sido su prometida, después ya no y después él estaba con su hermana. Sin embargo, ella dice que no había razones para pensar eso, que ellos siempre tuvieron una muy buena relación, que por algo su hermana la había invitado a vivir en su casa junto con Tommy después de que ella rompiera con su novio y que aparte de esto ya ella había recibido muchas preguntas y muchas pruebas con el polígrafo, es decir, el detector de mentiras y que todo había salido positivo, que ella no tenía nada que ver y que jamás sería capaz de hacerle algo a su hermana. Por otro lado, el esposo de Rachel, Tommy Trika, él le había ofrecido una recompensa de $2,000 dólares porque él estaba seguro que las mujeres iban a aparecer en las primeras semanas de su desaparición. Sin embargo, por obvias razones, esa recompensa nunca pudo ser dada ya que las mujeres no aparecieron. Tiempo después se continuó con su vida de una forma tranquila, un perfil bajo, siempre con la esperanza de que su joven esposa apareciera, pero con el pasar de los años se volvió a casar y de hecho se volvió gerente de una compañía importante de agua en Texas. Después de 46 años de la desaparición de estas mujeres, la familia todavía sigue con las esperanzas. Sin embargo, después de tantos años creo que esto es algo muy complicado o imposible de que suceda. La teoría número uno es una teoría en la que he estado pensando, sin embargo me parece algo poco probable y es que se trate de un secuestro al azar. De que alguna persona encontrara a estas mujeres en el centro comercial, vio que eran menores, realmente 17, 14 y 9 años, eran pues realmente personas débiles por decirlo así, debido a su edad, debido a que eran mujeres bajas, de estatura baja, delgadas. Así que creo que pudieron ver un posible blanco fácil en ellas, pero me resulta un poco complicado de creer que en un centro comercial podría pasar algo así. Sin embargo, no es imposible, así que esa es la primera teoría, un secuestro al azar. La segunda teoría que tengo es que realmente pudo ser alguien que conocía a alguna de las tres mujeres y que rastrearon a esta persona hasta allí. Creo que tal vez probablemente pudo haber sido Rachel, no sé por qué pudieron rastrearle a este lugar, porque creo que con la niña de 9 años no hubieran tenido nada en contra, porque justamente era eso, una niña de 9 años, a menos de que tuvieran algo en contra de la familia, pero tal vez hubieran llegado al punto de hacerle saber a la familia que tenían a esta niña de 9 años, a Julianne. La otra teoría que tengo es que probablemente sea un hombre que estaba enamorado de alguna de ellas y que tenía una obsesión profunda y loca evidentemente, así hasta el punto de decidir secuestrarla y tal vez estar con ella de alguna manera o incluso matar a la mujer para que no fuera de nadie más y que lamentablemente estaba acompañada de las otras dos chicas. Otra teoría que tengo y es una teoría que me ha estado rondando la cabeza, no solo para este caso del trío de Fort Worth, sino para los otros casos que hemos visto anteriormente de desapariciones de mujeres y casos que vemos día con día es que esas mujeres tal vez fueron raptadas para llevar a cabo el tráfico de personas. Así que cuéntenme ustedes cuál es la teoría que manejan, qué es lo que creen que pasó con estas mujeres y les recuerdo que todos los viernes tenemos videos como este y los martes tenemos videos de belleza. Así que no se pierdan ninguno de ellos, me recuerdo también que tengo mis redes sociales, se las voy a dejar por acá abajo para que vayan a seguirme, a echar el chismecito y muy importante, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones así como lo ves acá para que no te pierdas ninguno de mis videos y YouTube te dice cada vez que yo subo un nuevo video no te pierde absolutamente nada de lo que vamos a subir en este canal. Comparte este video en todas tus redes sociales, Facebook, Instagram, Whatsapp, con el perro, con el gato, para que todos sepan de este caso y así me ayudas y me doy a conocer un poquitillo más por acá. Gracias por ver este video.